Y sé que tú estás vivo porque te he visto mi Señor Y me constituyo en testigo ante las naciones Que tú eres aquel Que un día 10 de agosto de 1987 A las 5 de la tarde Te me mostraste con tu túnica blanca y resplandeciente Y yo postrado con otra túnica blanca Sin barba y muy jovencito En tu eternidad como me ves Me impusiste las manos Y escuché decirme Hijo mío Yo te he salvado Te he levantado de entre los hombres Para que prediques mi palabra Nunca más serás hollado Ahora tienes el poder Para hollar serpientes y escorpiones Como poder Por eso este día mi Señor Tú me permites testificar de otra manera En la guía de tu espíritu No sabía cómo hacerlo Solo ya mi Señor Han pasado tantos años Que en tu eternidad Que en tu eternidad No he sentido el paso del tiempo No he sentido el paso del tiempo No he sentido el paso del tiempo He podido comprender He podido comprender Y he envejecido por estas ganas, por el paso del tiempo Y puedo mirar para atrás Y ver que han pasado tantos años Y no los he sentido mi Señor Mas Él, en su voluntad y en su amor Me ha tenido siempre en debilidad No solamente por los ojos, sino por otros detalles constantes en mi cuerpo mortal Este cuerpo de humillación Y siempre esa palabra ha retumbado en mi corazón Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Debilidad de mi cuerpo mortal Que ha sido inclusive causa de sorna, de burla En tantos otros a lo largo de mi vida terrenal Mas nunca me ha importado Esta debilidad que he llevado en mi cuerpo Porque sé que esto ha servido Para que su poder se perfeccione Bastándome su gracia Su poder se perfeccione a través de mi debilidad Y es en aquellos días pasando dura prueba de debilidad, de fuerza De falta de fuerza De enero dos mil trece En medio de tribulación en mi vida Y debilidad total en mi vida Pude tomar fuerza de él para poder llevar Ese cuerpo, mi vida, esa cárcel Y poder llevarlo, su palabra Sin saber lo que habría de ocurrir Y me hizo conocer Un amor infinito Que nunca había sentido Saturando todo mi ser Y por tu Espíritu Santo que en este instante Me hace recordar También poder testificar Lo que tuve en este momento Me muestras haciéndome recordar Aquel instante que dejaba ya esta tierra Y subía Con una túnica blanca Y mi espada reluciente Para posarme en una nube Donde tú me esperabas Mi Señor Más te ruego fuerza para seguir El poder de tu amor Para continuar Que es lo que me sustenta Para no desmayar Debo correr a la meta Debo correr Para encontrarme contigo